¿Por qué los rechazos duelen tanto y qué podemos hacer para manejarlos? Los rechazos son la herida emocional más común que sostenemos en la vida diaria. Nuestro riesgo de rechazo solía estar limitado por el tamaño de nuestro círculo social o a los rechazos inmediatos de citas en grupo. Hoy en día, gracias a las comunicaciones electrónicas, las plataformas de medios sociales y aplicaciones de citas, cada uno de nosotros está conectado a miles de personas, cualquiera de los cuales podría ignorar nuestros mensajes, chat, textos o perfiles de citas y nos dejan como resultado sintiéndonos rechazados. Si el rechazo que experimentamos es grande o pequeño, una cosa permanece constante, siempre duele y por lo general duele más de lo que esperamos. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, ¿que nuestro cerebro están diseñados para responder de esta manera? Cuando los científicos colocaron personas en máquinas de resonancia magnética funcionales y les pidió recordar un rechazo reciente, descubrieron algo sorprendente. Las mismas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos rechazo, se activan cuando experimentamos dolor físico. Es por eso que incluso pequeños rechazos duelen más de lo que pensamos que deberían, ya que provocan literalmente, no obstante, emocional, dolor. Pero, ¿por qué nuestro cerebro está conectado de esta manera? Los psicólogos evolutivos creen que todo comenzó cuando éramos cazadores, recolectores y que vivíamos en tribus. Ya que no pudimos sobrevivir solos, el ostracismo de nuestra tribu era básicamente una sentencia de muerte. Como resultado, hemos desarrollado un mecanismo de alerta temprana para alertarnos cuando estábamos en peligro de ser excluidos por nuestros compañeros de tribu, y ese fue el rechazo. Las personas que experimentaron el rechazo como más doloroso eran más propensas a cambiar su comportamiento, permanecer en la tribu y pasar sus genes a las próximas generaciones. Por desgracia, el mayor daño que causa el rechazo suele ser autoinfligido. Nos convertimos en nuestros propios y más grandes autocríticos. En otras palabras, justo cuando nuestra autoestima está perjudicando a la mayoría, nos dañamos aún más. Hay maneras mejores y más saludables para responder al rechazo. Cosas que podemos hacer para frenar las respuestas no saludables, aliviar nuestro dolor emocional y reconstruir nuestra autoestima. Sería, por ejemplo, tener tolerancia cero para la autocrítica. ¿Sería tentador hacer una lista de todos sus fallos en los cuales las secuelas de un rechazo y cuáles podrían parecer natural? ¿Castigarse a sí mismo, por lo cual hizo algo malo? Pues no. Por todos los medios, revise lo que ha pasado y considere lo que debe hacer de manera diferente en el futuro. Pero no hay absolutamente ninguna buena razón para ser punitivo y autocrítico mientras lo hace. Otro error común que hacemos es asumir que un rechazo es personal cuando no lo es. La mayoría de los rechazos, ya sean románticos, profesionales e incluso sociales, se debe a deber adecuarse a las circunstancias. Revivir su autoestima. Cuando su autoestima recibe un golpe, es importante recordar lo que tiene para ofrecer, a diferencia de una lista de sus deficiencias. La mejor manera de aumentar los sentimientos de autoestima después de un rechazo es afirmar aspectos de usted que son valiosos. Haga una lista de cinco cualidades que tiene que son importantes o significativas. Cosas que en perspectiva hacen que usted sea una buena relación de sí mismo. Impulse los sentimientos de conexión social. El rechazo deshabilita nuestra necesidad de pertenencia. Por lo tanto, tenemos que recordar que estamos siendo apreciados llamados por los que podemos sentirnos más conectados a la tierra. El rechazo nunca es fácil, pero usted es capaz de limitar el daño psicológico que inflige. Y la manera de reconstruir su autoestima cuando sucede, le ayudará a recuperarse más rápidamente y seguir adelante con confianza cuando se presente la siguiente fecha o evento social. Visita nuestra página y encuentra muchísimo más de cómo apreciarte y valorarte en...